Hola muy buenas y bienvenidos con otro capítulo de este juego que tanto les gusta Y bueno banda, antes que nada, si así como lo ven en el título, esta serie, bueno o al menos esta temporada llamémoslo así Ya la voy a dar de baja ahorita y les explicaré algunas cositas del por qué quiero hacer esto Esto no significa que ya no vaya a traer Minecraft, sino que voy a traer una serie de Minecraft mejor elaborada Más hecha, con capítulos cada semana, con enemigos a través de mods Les vamos a meter muchas cositas que la neta yo no sabía al inicio cuando empecé esta temporada Y pues siendo sinceros, esta serie prácticamente no la traigo mucho, no sé ni qué onda Pero todo ha sido porque pues yo nunca había jugado Minecraft y digamos que apenas ando aprendiendo Y ya con estos capítulos me bastaron como para saber algunas cositas de este juego También principalmente porque no sé qué pasa banda, pero miren vamos a quitarnos No vamos a ponernos nada de arma No sé qué es lo que pasa, pero cuando yo toco a alguien o golpeo a un villano o a un animalito Se muere, o sea directamente se muere, no aparece como una barra de vida O no, la vaca no muere ni siquiera creo con dos espadazos Y es así con todo y ya me harté, ya le modifiqué Ahorita no estoy utilizando ninguna aplicación, observen Tengo utilizando el Minecraft original nada más directamente y no sé por qué me pasó eso O sea, antes le tenía que golpear muchas veces y ahorita pues hago esto y ya mueren Y la neta esto no me late porque imagínense así enfrentarte a un enemigo Pues la neta no está cool Bueno, también otras cosas que quiero hacer es porque allá no sé si alcanzan a ver Está negro, pero creo que es por un detalle de textura Porque también aquí en el patio encontré algunas cositas negras Y lo único que hice fue quitar un cuadrito y ya se restablece O sea, la neta no sé si eso sea o no sea si algún enemigo está haciendo estas cosas Pero miren, observen Y ya, ya se restablece, como que está mal algunas cositas Observen aquí, la neta no sé si sea eso o a lo mejor hay un enemigo que hace eso Pero yo no sé, pero observen Entonces esas cositas y otras pues son las que me hacen querer cerrar esta serie E iniciar una nueva porque también quiero agregar los mods de los héroes de Marvel Que no sé si se dieron cuenta, ya subí un video de cómo agregar mods y addons Y ahí vi algunos mods muy buenos Voy a agregar uno de un Witherman chido Voy a agregar de coches, el de los trajes Y ahora sí ya voy a tener mis días que voy a traer la serie Es decir, a lo mejor lunes y viernes o lunes y jueves No sé, dos veces a la semana lo voy a traer porque a ustedes les gusta Y también les quería decir banda Que si a ustedes les late que hiciera review de algunos mods De algún pack de texturas De algunas cositas de Minecraft O sea, traer mi capítulo a la semana E independientemente de eso Subir características o subir reviews de mods De demás cositas Eso también a la semana Eso sí no sería obligatorio Porque a lo mejor lo subiré un día que suba No sé, algún juego Pues puedo subir un bonus de explicando O mostrando el juego O el pack de textura que me gustaría mucho Porque hay muchas cosas Muchísimas cosas en Minecraft Y bueno, miren Vamos aquí a abrir este A ver cómo funciona esto de la granja automática Porque también vi en los comentarios banda Que un vato me puso que La granja automática se parecía mucho a uno de la lagartija cósmica Sinceramente, en buena onda Yo no sabía ni qué era Yo pensaba que era cosita Así como que me la decía de troll Y ya lo busqué en YouTube Y es como medio parecida Pero banda, yo les digo Qué cosas no van a ser parecidas en internet O sea, si alguien le dice Es una casa, pues la va a hacer así Solo que le puede cambiar la madera por otra cosa O sea, aquí yo le puse cristal Y le pude haber puesto piedra O lo que sea Pero el sistema de atrás de pistones con agua Ese la vas a encontrar en cualquier granja Así que banda La neta No se la compliquen Si les gustan los videos Véanlo Y si no, pues vayan a ver a Algunos más Pero bueno banda Yo sinceramente les digo Esa idea no la tomé de él En ningún momento yo tomé esa idea Porque les voy a mostrar después Cómo tengo mis mundos Con cosas de pistones Con agua Que la neta Me tardé muchísimo En ver cómo es ese sistema Porque todo fue a prueba y error Porque yo lo que hacía Era poner el agua Arriba del pistón Entonces cuando los pistones subía El agua desaparecía Y no El agua es ponerla atrás Y los pistones Ponerlos como puerta Para que abran O para que cierren Esa es la clave Pero bueno banda Este Eso es lo que quiero hacer Con este canal Quiero traer Empezar una nueva serie Con mods Con el minimapa Y demás cositas Y agregar caballos Y demás cositas Así que banda Me gustaría mucho Que me recomendaras Algunos mods Que te gustaría Que agregar a esta serie La cual tú me vas a echar Mucho la mano O sea Y objetivos de la serie Porque lo que quiero es Viajar Creo como se pueden viajar A portales Y hacer esas demás cositas Me gustaría hacerlo En esta serie Con ustedes Ir a picar Hacer una casa Hacer una granja Y demás cosas Pero ya sin tardarme tanto Así que banda Espero y me apoyes Espero y me entiendas Y lo más pronto Que me digas Que mods quieres En esta serie Porque lo más rápido Que me digas Vamos a empezar La nueva serie Miren Allá anda un pollo Nadando Le voy a quitar el agua Para que no se ¿Cómo salieron esos pollos? Para que no se divierta Así que vamos a quitarle el agua Ya Váyanse a la goma Y vamos a ver Que tantas cositas nos dieron Que seguramente Se va a buggear Y aquí banda Lo que le quiero también agregar Y yo no sabía Que se podía Es un cofre Para que no vayan a decir Ay la copiaste No se quien Porque si aquí metes un cofre Automáticamente abres el cofre Y vas a tener las cositas Así que vamos a agarrarlas Y les digo Que hasta va lento De las cosas que agarra A ver que tanto 64, 7 Tenemos un poco de trigo De azúcar Y bueno banda Así que espero Este capítulo Te guste Espero y me eches la mano Porque Ya esta serie La hemos tenido Muy descuidada Y en lugar de De agarrar la onda Yo prefiero Empezar una nueva serie Con ustedes Así que banda Muchas gracias Miren les digo Que esto es lo negro No se porque aparece Miren y se quita No se si sea por un Enderman banda Porque también vi Que aquí andaba uno Pero a poco Esto es lo que es un Enderman Es que yo no se Lo que es un Enderman Así que miren Pero a poco Bueno esto se me hace raro ¿No? Igual y si Porque yo por aquí Vi a uno Y no Pero a poco es tan largo Quien sabe banda Así que muchas Muchas gracias por este video No olvides suscribirte Comentar Y decirme Si quieres que siga Trayendo este juego Así que Hasta la próxima Bye Bye